No en vano existe un antecedente muy antiguo que habla de la necesidad del hombre en preservar a las especies animales. Así es, todas las variedades de aves, peces, mamíferos y animales domésticos que permiten al ser humano estar bien acompañado y poder nutrirse para poder mejorar su calidad de vida. Por eso en la sede Melipilla se imparte la carrera de medicina veterinaria que forma profesionales orientados a las más diversas áreas del mundo laboral como clínicas, consultas y que cumplen una función fundamental en el mejoramiento animal para obtener una óptima calidad de los alimentos de origen equino, bovino, aves o especies marinas. Se desempeñarán en el manejo de la salud pública y control de calidad. También en la preservación de las especies y cuidado del medio ambiente. Esta carrera tiene un gran potencial en la región para contribuir al desarrollo de nuevas formas de alimentación, el cuidado y salud de las mascotas y la gestión de proyectos emprendedores y creativos para el bienestar de una comunidad sustentable. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.